Para esa familia, el Colegio Santo Tomás de Aquino ha visitado en la página web el correspondiente línea para diligencia a la reserva de CUCI, año 2015 Para este proceso abrimos la página web en cualquiera de los navegadores Google Chrome, Internet Explorer, Moxilla Para este ejercicio abrimos el Google Chrome Digitamos la página del colegio www.santotomás.be.com Hacemos clic en Portal La plataforma nos pide usuario y contraseña El usuario es el código institucional del estudiante Este código lo encontramos en el talosnario de pago de pensiones La contraseña o PASGO Es la fecha de nacimiento del estudiante en el formato mes de año Vamos a utilizar unos códigos de prueba Hacemos clic en Ingresar El colegio se reserva el derecho de admisión de acuerdo con los parámetros establecidos en el P y lo señalado en el manual de convivencia Los estudiantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por el colegio tanto disciplinarios como académicos y estar a paz y salvo por todo concepto Hacemos clic en Reserva de CUCI En este momento no puede diligenciar la reserva de cupo debe acercarse a la sindicatura o la moderación correspondiente Este mensaje es porque tenemos algo pendiente entonces debemos acercarnos a la oficina sindicatura o moderación y arreglar la situación que tenemos pendiente Empezamos con otro código para ver el ejercicio completo Nuevamente le hacemos clic en Reserva Como este usuario está habilitado entonces ya podemos ingresar la información del estudiante podemos actualizar la dirección, la ciudad, el barrio, el teléfono Tenemos en cuenta que la información aquí ingresada es muy valiosa puesto que nos ayuda a estar en comunicación en familias, colegio, Santo Tomás En este campo digitar los cursos separados por comas Es muy importante para nosotros antes de reservar el cupo para su hijo o hija usted conozca y comparta con la institución su proyecto de formación integral de alta calidad en el marco de valores humanos y cristianos Es muy importante que estemos de acuerdo con nuestro proyecto de formación integral Hacemos clic en Sí Todos los datos deben de estar inteligenciados Si hay algún dato vacío el sistema no nos dejará seguir En este caso dejamos este campo vacío para verificarlos Guardar Cursos realizados en el colegio Digitarlos Control-V Copiamos Pegamos Hacemos Guardar Después de esto Vamos a estar En la parte de acudientes En esto es muy importante actualizarlo para el padre, la madre el responsable y el acudiente Debemos ingresar en cada uno y actualizar los datos Como ustedes ven estos son datos Esto es información de prueba Entonces Vamos a agregar Marte unos números para poder hacer el ejercicio Importante el correo electrónico puesto que esta es una de las herramientas que vamos a utilizar para estarnos comunicando con ustedes Después de haber diligenciado toda la información Hacemos Guardar Vamos a la madre Debemos ingresar en Todos y poder ingresar la información correspondiente Nuevamente la información del padre, de la madre el acudiente y el responsable el correo electrónico nos permitirá estar en comunicación En este caso como el responsable ese responsable y la madre va a ser el mismo los mismos datos simplemente lo hacemos Guardar el acudiente y Guardar ya guardamos todos la información hacemos clic en Verificar en este momento dice la Reserva Cupo diligenciada y guardada ya puede cerrar el navegador en este caso ya hicimos la Reserva hicimos todos los pasos acordados ya podemos cerrar el navegador la Reserva ya está bien diligenciada si aquí nos saliera algún mensaje diferente a esto es porque porque tenemos algo pendiente en alguno de estos dos pasos que es actualizar la información del estudiante información de los acudientes tendríamos que nuevamente ingresada verificar que todo esté bien diligenciado guardarlo y nuevamente verificar ya en este caso la Reserva está activada guardada para el año 2015 reitero cualquier duda cualquier inconveniente cualquier solicitud podemos escribir al siguiente correo a sistemas arroba santo tomás punto ed punto com un conveniente que tenga recordar un paso importante por ejemplo acá ciudad tenemos acá todas las ciudades que en la base de datos en el momento están registradas podemos seleccionar cualquiera y guardamos ese sería el proceso para lo mismo para el barrio seleccionamos y guardamos ya nos quedaría pues la información actualizada algo que cabe explicar es que si nosotros acá pues no queremos estar dando siguiente 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 podemos buscarla por nombre por la B le decimos buscar él nos va a filtrar las ciudades correspondientes y guardamos nuevamente verificamos él ya nos dice que está diligenciado que podemos cerrar bueno muchísimas gracias cualquier inquietud nuevamente al correo sistemas arroba santotomaz punto el punto co estaré respondiendo no no